Acá le doy un poco de ensalada porque hoy vamos a almorzar con Mika y Tony Mirá Arriba le puse semillas de cáñamo pero la base es eneldo picadito, chiquitito y tiene tomates cherry y tomates secos picados, canónicos que es como un berro tiene jengibre tiene kale acectunas palta, aguacate y mucho amor mucho amor, porque la intención es que esté riquísima